Estamos en el Cementerio General de Sucre y vamos a entrevistar a distintos personajes de acá de Sucre, entre ellos el principal historiador del cementerio, el profesor Guillermo Calvo. Y fíjense que tenemos acá monumentos neoclásicos, también vamos a encontrar monumentos neogóticos, es decir, hay un elenco de monumentos de variados estilos, y después nos vamos a ir a un cementerio rural a ver la parte indígena, que es un componente fundamental aquí en Bolivia. De manera tal que tenemos una serie de entrevistas, desde aquel personaje que hace 68 años que viene a visitar a sus padres, hasta aquel aymara que es un evista, se dice, los seguidores de Evo Morales, fanático, y que nos va a dar su otra versión del asunto de los cultos funerarios.